Siempre que se gana y se pierde, afecta positiva y negativamente. En este benévolo sistema de competencia, nosotros en este momento todavía tenemos vida, estamos dentro de puestos de repechaje. Tenemos que buscar cosechar la mayor cantidad de puntos para entrar mínimo dentro de repechaje. Pues si tú analizas a lo largo del torneo, nuestra línea defensiva ha sufrido muchos cambios. No hemos sido capaces de encontrar la solidez que necesitamos para poder recibir menos goles. Y si es Pumas, si es América, el que sea, merece nuestro respeto, pero no tenemos miedo. Y nos quedan algunos partidos para revertir la situación. Está claro que tenemos que tener una segunda de mitad de torneo mucho más productiva en cuanto a puntos. Nuestras aspiraciones es el próximo partido buscar los tres puntos. La responsabilidad es de todos. Todos tenemos un grado de responsabilidad y debemos asumirla y la asumimos. Pues India Rafa, ahí está trabajando con Pumas, haciendo muy buen trabajo. Y a nombre de todos los que estamos al frente de este equipo, les agradecemos que nos exijan así. Pero somos profesionales. Ni ellos se van a dejar ganar por el cariño que me tienen. Ni yo tampoco. Saludos, Álvaro. Fuerte abrazo a la mesa de fútbol picante. Hace unos minutos ya ha finalizado la práctica del equipo universitario aquí en Cantera. El plantel está concentrado ahora en el partido que tendrán el próximo sábado ante el Cruz Azul. Saben perfectamente que es una visita complicada más porque la máquina también viene de perder en su último compromiso de la Liga MX. Será un encuentro determinante para el proyecto de Rafael Puente del Río. Este equipo está obligado a sumar de a tres unidades en su visita al Coloso de Santa Úrsula. Y si no, el plan directo ya de la directiva universitaria es que Juan de Dios Ramírez Perales, técnico de la categoría sub-20, se prepare para un interinato. ¿Qué pasa en el tema deportivo, el tema de las lesiones que vaya que le ha pesado a este plantel en lo que va del torneo Clausura 20-23? Bueno, Igor Meritavo en el medio campo estaría prácticamente listo para regresar a la actividad en esta fecha 11. El que no y luce muy complicado que regrese a la actividad es el lateral por izquierda, Adrián Aldrete, quien desde hace ya varias jornadas presenta una lesión en la rodilla. Y ahí es donde tendría bastantes problemas Rafael Puente del Río. La información que les tengo, Álvaro, regreso con ustedes. Fuerte abrazo. Los próximos partidos, el calendario de Cruz Azul y de Pumas. Vean nada más y en qué condición, local o visitante. Cruz Azul va contra Pumas, San Luis, Querétaro. Esos tres primeros no lucen mal para Cruz Azul. El cierre no luce tan bueno. Pachuca campeón y León para Pumas. Cruz Azul, Pachuca. Esos dos se parecen pesados. Los siguientes no parecerían tan difíciles. Querétaro y San Luis. Y luego, por último, sí cierra contra el Toluca, que seguramente estará peleando en ese momento por meterse cuarto de la clasificación. ¿Qué partido, eh? ¿Este? Imperdible. ¿Es de Liguilla? Imperdible. ¿Es de Liguilla o de características de descenso? Imperdible. Por donde lo quieras ver, para mí... Mira, yo creo que el Tuba con más experiencia y Rafa, mucho más joven, saben... Ese auxiliar, además. No, pero además, a ver, estás dirigiendo a Pumas y a Cruz Azul. Yo no creo que se sorprendan de lo que se está viviendo y de lo que hay en el entorno y demás. La presión es alta, es fuerte, evidentemente. Yo no creo, y lo he venido diciendo, que estén en riesgo ninguno de los dos. En el caso del Tuca, de lado, lo de Pumas, para mí sería absurdo. Sería absurdo que a estas alturas terminaran el proceso. ¿Por qué? Porque yo creo que las cosas se hablan y el señor Miguel Mejía Barón... Fue claro. Él dijo, no pagar la multa. Oye la tabla por sensual. Yo no sé qué tanto se meta el señor Polo Silva, no sé qué tanto se meta, pero me... Me imagino también que habrá mucha gente en torno a Pumas, porque así es esto. Esto. Sí, así es esto, en todos lados. Pero me imagino también que habrá mucha gente en torno a Pumas, porque así es esto. Sí, en todos lados. Así es esto, en todos lados. Pero es un partido imperdible, Álvaro. Imperdible, porque Rafa tiene que sacar lo mejor de él. El Tuca tiene que sacar lo mejor que tenía, que no lo vimos en el partido contra Mazatlán. Sí, tengo una hipótesis, Paco. Es en Jundia, es a fuerza, porque si no, entonces reduces tu margen de maniobra. Paco, corrígeme si me equivoco, hermano mío. La defensa por zona no sirve. Pero... La defensa por zona no sirve. No, no, y menos al... Hombre, hombre, ya, olvídate. Como sea, imperdible, ¿eh? Imperdible. Por lo que representa... ¿Cuál es tu pronóstico? Empate. Empate, ¿con o sin goles? No, con goles. Con goles. Con goles. ¿Uno, uno, dos, dos? Dos, dos. Ah, bueno. Y buen partido. Y buen partido, y buen partido. Ok. Jorge Pietrasanta, ¿cuál es tu pronóstico? Sí, yo creo que también empate. Empate. Pero ¿sabes qué? Es un duelo de mucha presión. Creo que sí vive más presión, Rafa, por todo este entorno que se ha generado. Desde antes a mí me... Bueno, al Tuca le gritaron fuera al Tuca. Le hago coraje que haya campañas, así como la que hemos hablado de Jiménez, la que estamos ahorita hablando de Rafa, y surgidas muchas de ellas de redes o de los medios, ¿no? Eso a mí sí me da... La campaña de Pumas es de los propios afasionados y de muchos detractores de Rafael Puente. ¿Qué puede hacer cuando tiene cinco expulsados en el torneo? Eso genera mucha presión y el que se estén diciendo cosas como estas. Y yo sí creo que es un partido que genera eso y es como si fuera de repechaje. Los dos están en la zona de repechaje en este momento, ¿no? Está bravísimo el juego, pero yo sí veo, por su experiencia, porque acaba de llegar y por muchas cosas, a un Tuca bien relajadito. Y del otro lado sí hay presión. Bueno, de acuerdo entonces a la información de Adriana Maldonado, de no sumar a caray, de no sumar, Ramírez Perales asumiría el interinato en lugar de Rafa Puente. ¿Qué puede hacer Rafa? Cinco expulsados en el torneo. Lo de este chamaco, Héctor Ramírez, es una tontería en zona intrascendente, además. Lo del chino Huerta. Los goles caen en los últimos dos minutos. Bueno, no los últimos dos minutos, a partir del 85 para adelante. ¿Cómo será este partido, Rafa Puente? No, el partido pinta bravísimo, por supuesto. Bravísimo, bravísimo. O a lo mejor al Tuca dice, empatito, ya vamos al empate. Al Tuca, como a cualquier técnico le interesa ganar, ¿no? O no perder. Y va a poner todo lo posible, todo lo que esté de su parte, para que Cruz Azul vence a Puma. Lo mismo va a hacer Rafa, ¿no? Yo creo que a Rafa en ningún momento le va a espantar el hecho de que Tuca sea el técnico de Cruz Azul, ¿no? Al margen de todo. El equipo, el equipo. Ella no puede estar jugando al Tuca por Tuca, Rafa. En una situación para mí, no tan crítica. Yo analizando los partidos, si querés que lo hago con la mayor objetividad del mundo, yo te puedo decir que ha sido, en volumen de juego, mejor que los rivales. Pero ahí no necesariamente. El otro día fue 20, 25 minutos mejor que Puebla, claramente mejor que Puebla. No, no, no generando que digas, es un agobio terrible. La expulsión, que yo la interpreto, yo, rigorista, a mí me parece. Yo también, yo también. El tobillo, después de que toca la pelota, el jugador que juega, es imprudente, tiene 18 años. También debería haber un poco de capacidad en el arbitraje como para interpretar. No es lo mismo que la jugada te la haga. Un jugador que tiene 5 años, 4 años, 3 años, 7 años, y que tiene antecedentes de meter la pierna muy fuerte, etc. ¿Para qué la hace y el muchacho? Que un muchacho que va en un sector que no había el mínimo riesgo de nada. El único, fue la decisión del árbitro. Ahí se descompone Pumas, porque ahí es mejor. Ya no puedes competir igual, Rafa. Pero empataron. En las condiciones. No, no, el segundo tiempo se lo empieza a competir muy bien, porque generan situaciones de gol, emparejan el partido con justicia a dos goles, porque todavía tienen dinero, un cabezazo, un cabezazo que yo creo que de lo más efectivo de Dine no se remata de cabeza. Pero ahí están los detalles. Y tiene dos de Diogo, quedan jugadas claras. Pero ya ¿para qué seguías atacando? Cuando tú te equivocas y fallas en las áreas, como también se equivoca en la marca, en los dos goles, el tercero y el cuarto. Ahora, pero ya es historia. Claro. Y todo hay que hacer y hay que buscar y hay que trabajar para corregirlo, para que no se presente. Había que cerrar el partido. Había que cerrar el partido. Era la intención, era la intención. Claro. Si ves, por ejemplo, hay quien cuestione y dice, Molina. Oye, Molina con el desgaste que trae y el antecedente haber estado parado, jugando a las 12 del día. Sí, claro. Caray. Y aparte se entrega a muerte, pero no le alcanza, ya no tiene el resto para los últimos. No, los 70 minutos a tope. Los últimos 15 minutos. ¡Pronóstico! ¡Gana punto! ¡Supra esto! ¡Al volver! ¡Gracias!